Hola, soy José. Bienvenido al canal de artistes J.R.Painter. También me encontrarás en YouTube y en mi sitio de web, de internet. Este es el link aquí que se puede procurar y me encontrarás en internet. Hoy vamos a hablar de biografía, hechos reales sobre la vida basada en la que se pasa al lienzo, realizado con pintura al óleo. Para cualquier persona interesada en tener su vida en la pantalla, entre en contacto conmigo. Esto por ti, tal vez sirviendo como inspiración o un recuerdo para tu vida, para el resto de tu vida, sirviendo como inspiración. ¿Alguna vez te has asparado a pensar en la vida? ¿Por qué existimos y o por qué venimos a la vida? ¿Certamente venimos a la vida para hacer algo y por eso se nos dio la vida? ¿Has sufrido? ¿Alguna vez te han traicionado? ¿Alguna vez has perdido a alguien? ¿Alguna vez has estado o te has sentido abandonado? Y yo ya, pero nunca somos abandonados, ¿sabes? Nunca estamos solos. Es que esa es una verdad tremenda. Por eso cada uno de nosotros tiene nuestro ángel de la guarda. Y muchas personas no lo saben. ¿Alguna vez te ha sucedido un milagro? Para mí ya es más de uno. Más de uno. Desgracias, tragedias, decepciones, son inumerables las situaciones que podemos enumerar en la vida de muchas. Bueno, cuando miro la pantalla sobre mi vida, como los momentos más importantes, como puedes saber, mirar, buenos y malos. Yo como se abre una cortina y todo desaparece. Y por qué, todo tiene una explicación. Más, para mí, tirando la cortina, para mí es una vida nueva. Porque ahí es donde gané nueva vida, inspiración para vivir un nuevo, un nuevo capítulo de vida. Y es por eso que estoy aquí para alentar e inspirar a muchas personas o cualquiera que quiera tener su vida en la pantalla, como lo hice yo, me procura, me encuentra y está en el nuevo link. No soy un santo, ni un profeta, pero me gustaría. Y yo tampoco soy un padre. Tal vez puedo hacer sido. ¿Por qué no? El tamaño de cada fotograma de la biografía, el tamaño de tu vida pasada para el lienzo, es de 50 centímetros de ancho y 60 centímetros de alto. Tendrás que decirme que pasajes de tu vida, pasajes de tu vida quieres tener en la pantalla. Hablaremos de todo como quieres, todo en pantalla. Y luego, luego, luego discutiremos el precio. Y vivo en Londres, pero hago, hago envíos al extranjero, es no problema. Espero que, que, que me guste, que te gustes de, de mi vídeo, le ponen un like, por favor, que me guste mucho. Y un fuerte abrazo y, y mucha suerte, vale, gracias.